Ok Es así, es así Ya, ya Yo soy de la calle, tengo el detalle Deja que yo... Yo soy de la calle, tengo el detalle Deja que esto lo estalle Es que yo no me concentro, esto es un gol al centro Voy directamente a pegarle a la pista Yo no miento Esperen, la voy a recuperar Déjenme, 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 sí Déjenme el tiempo, déjenme el tiempo Es que no es fácil, no es fácil Esto no es fácil, lo hago fácil Y usted lo piensa así Si tú lo haces como yo, de pronto te va a salir así Ya le estoy pegando al beat, deja que lo coja así Parcerito, yo lo hago así Esto es improvisado, parcerito Yo no me la escribí Ahora sí le pego, pa' que lo escuche Pa' que toda la gente lo serruche Yo hago y toda esa gente me la meto en un estuche No me digan que yo no le meto Porque me pongo furioso Tengo el chimbo grande como la cabeza de un oso A tu jeba yo la rozo en la discoteca Y le hago discotec, tec, tec No me gusta la tecnomecánica Pero me compré tres Carros de los duros Parcerito duro como un muro A veces yo me culeo las dindas y yo no le duro Ni un minuto, ey Yo soy un mutante Hago un flow diferente, parcero derrapante Tengo una baby pero no es mi novia, es mi amante Todos los días en la noche me pide que le cante Pero no se canta, entonces simplemente se lo meto Ay papi, yo soy muy grosero a veces Es que yo siento que mi estilo es ser grosero, pa' Ya calla ese huevón Ya la última, la última, la última Ya Ok Ya La gente que me dice que las tengo escritas Me hacen sentir tan bien huevón Ya Ya No me hagan sentir tan bien Que yo también ando relajado al cien Esta pista no me gusta, men Así que le meto al cien No me digas que sos malo, parcerito Cuando estás en el semáforo Vendiendo vive cien Déjate de eso, pai Tú no tienes ni tu pai Yo ando relajado sin mi pai Pero mi cri o mi mai Yo no ando con delight Yo siempre ando muy high Paperito yo ando rápido como un strike Yo te meto cinco strike Tengo la captiva flow Con Tere strike Hasta cucaracha, ray Pa' que ellos vean cómo se hace Yo tengo el mejor flow Hijo de puta Siempre estoy atrás en esa clase Esa baby me hace en los masajes Este flow que tengo yo lo traje No hagas que esa cara yo te raje Ey Tú no eres amigo pa' freditos No eres mi Maje No hagas que te ataje Ahora sí le estoy metiendo pa' No hagas que a mí me Bueno ya E